Mis queridos amigos, sin duda es una discusión compleja el tema de PDVSA privada o PDVSA pública. Hasta Carlos Andrés Pérez, uno, la empresa petrolera venezolana fue, digamos, una empresa que cobraba royalty, fisti fisti, decía Betancourt. Y las empresas extranjeras pagaban impuestos. Luego vino la etapa nacionalista o estatista, porque PDVSA no es de todos. PDVSA es el del Estado venezolano y lo maneja el gobierno venezolano. O sea que PDVSA no se nacionalizó porque no se hizo de los nacionales, se estatizó, que es una cosa totalmente distinta. Ahora, en los últimos tiempos PDVSA está patas arriba, destruida, incapaz de sacar petróleo del subsuelo, incapaz de procesar petróleo, incapaz de exportar petróleo. ¿Qué hacer con esa empresa? Es una discusión compleja. Devolver la nacionalización a los días previos, privatizar la industria petrolera total. Eso es una propuesta de María Corina Machado. Otros proponen refundar la empresa bajo las bases de una empresa venezolana, no de una empresa privada, sino de una empresa pública. Eso es una discusión también. Pero el problema en Venezuela, mis queridos amigos, tiene que ver con el Estado. ¿Qué queremos los venezolanos? ¿Un Estado interventor o un Estado regulador? El Estado regulador es aquel que coloca la norma donde todos tenemos que atenernos. El Estado interventor es aquel que se mete a propietarios de hoteles, de fábricas de juguitos de naranja, de empresas petroleras, de empresas mineras, de emisoras de radio, de lo que sea, y nada funciona. Y nada funciona y nada sirve. Vean ustedes el ejemplo de nuestros alcaldes recogiendo basura. Siguen con la idea del Estado interventor. Quieren recoger ellos la basura y todos están fracasando en esa área. Entonces, creo que llegó la hora de analizar el tema del Estado regulador y un Estado que intervenga cuando sea necesario. O sea, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea necesario. Porque tampoco podemos dejar a la población a la deriva, sobre todo a los más pobres. Tampoco podemos dejar a los empresarios hacer y deshacer. Ellos necesitan regulación. Tampoco podemos dejar a los sindicatos hacer y deshacer. Ellos necesitan regulación. Y el Estado intervendrá cuando las crisis se presenten, pero en tanto regulará, como lo hacen la mayoría de los países que son más prósperos del planeta. El Estado que quiere ser papá, pitcher, catcher, novio de la madrina, dueño del estadio, el que vende los tickets y el que vende los perros calientes y las cotufas, es un Estado ineficiente que no nos sirve a los venezolanos. Creo que la discusión es propicia en estos tiempos donde los proyectos y las ideas son valiosas para decidir quién será el candidato presidencial venezolano. ¿Qué Estado queremos? Creo que eso tenemos derecho a discutirlo. ¿Queremos un Estado regulador o queremos un Estado interventor? Los venezolanos tendrán que decidirlo.